¡Para tus hijos! ¡Para tus padres! ¡Para tus amigos! ¡Para tu sentimiento! ¡Para tu trabajo! ¡Para tu economía! ¡Para lo sentido! ¡Para la iglesia! 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 ¡Para la iglesia Porque eres un hijo, porque eres un hijo Y la gente, y la gente, y la libertad Ok, hay que ser ganado Que eres un hijo, y la gente, y la gente Y la gente, y la gente, y la gente Podemos sentir, todos podemos sentir Tu Dios, hay salida, de las aguas que tenemos la salvación Podemos sentir, todos podemos sentir Tu Dios, hay salida, de las aguas que tenemos la salvación LA BIEN DE LAS DE LA CASA DE DIOS No va a pasar y disfrutar Son los libres, son los libres Por su sangre, libre todo Son los libres, son los libres Por su sangre, libre todo Un libres, son los libres Mara Luz, que vive, vive Por su nombre, por su pueblo Victoria para todos los que contigo Se van para el cielo, siempre sus ojos Que se amamos al mar Daremos al Señor un poco gobernoso En esta noche maravillosa Padre, Máñez, Dios, de todo Y el Señor, como dios en nuestro pueblo Señor Jesús, que da la gracia a Padre Por un día la maldita que nos hará Que en mi mamá se abrijará Aleja a mí, tu mano, tu mano, tu mano, tu mano, tu mano, tu mano Con los frecuentes, morales, con los deputados Y si en esta noche tienes el cielo, cierra la canción Cierra los ojos y lucha Levanta los manos y viene al alto Y viene al alto Y en tu mano, rey de fe Y se le hagan, se le hagan Y siento el amor En este lugar Y siento el nombre Y en este lugar Y en este lugar Y siempre lo voy a vivir, pero aquí está Y Señor está aquí, en tu relojé 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 Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, con tu amor, Señor estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí. Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí. Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí. Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí. Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí, salgando mis cuerpos y te estás aquí.